Era por arriba Chúpale pichón Parece un becerro de año Chupa, chupa Eh, se le mojó su taquito Y sus pantalones Ay, cheputas Primero leía un zunileo de cerveza Aliendo, gorro Hermana, pero tú le dices por abajo que es el tuyo El que se va a tirar Es que así debe de ser Como Tomás se lo va a tirar Ay, carambolas Y luego le dice pum Ay, cheputas Ahora come tu taco No, no, no Es un taco con cerveza ¿Qué tiene? No, ya está bien mojado Ay, este fin ¿Era video rec? ¿Vio rec? Hola Ay, pichas, chepas Ay, pichas, chepas Ay, tío, porque No, 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 no Gracias.